Arranca Intrusos de día miércoles con esta tremenda exclusiva de parte de Yamna Lobos que a la Cámara de Intrusos dice Sí, tuve una conversación, conversación de qué tipo Roberto para ser la conductora de rojo en verano Así es, se especula que Yamna le habrían ofrecido antes que Maura Rivera, pero lo concreto es que hoy día vemos a Maura Rivera y Rodrigo Díaz Pero Michael Roldán, te cuento a ti y a toda la gente que desperté muy temprano al dios de TVN y me dio una respuesta que puede cambiar en 360 grados las declaraciones de Yamna Lobos En 180 grados mejor si no volvemos al mismo punto Roberto A ver, entonces, para la gente que se está sumando a la sintonía de Intrusos, tenemos las declaraciones de Yamna, quien reconoce que en su momento tuvo un par de conversaciones Todo esto contextualizando que las redes sociales han criticado bastante el rol de Maura con Rodrigo y dicen queremos a Yamna ¿Y tú, Roberto? ¿Habrías que te diga exactamente lo que me dijo Dios o esperamos un ratito? No, todavía no, pero quiero preguntarte, esa conversación de madrugada que tuviste con tu dios ¿Hablaría de que a lo mejor Yamna estaría un poco alejada de la realidad con esta declaración? Mira, hablaría de muchas cosas y creo que podría crear una suerte de polémica dentro del programa, dentro del espacio Porque, entre comillas, es como no apoyar hoy día a la persona que está ahí en pantalla, que está animando Recordemos que ya han tenido uno que otro en contrón Y Maura Rivera, no sé si te acuerdas ¿Qué cosa? Que en la noche nuestra, hace mucho tiempo, había hablado de que con Yamna ya no eran amigas, sino que siempre hubo una suerte de buena onda Hay un tema de unos chiquillos vinculados Un ingeniero Un ingeniero, entre otras cosas, pero de verdad que la respuesta de este dios puede cambiar muchas cosas No es que nosotros queramos enemistar nuevamente a Yamna con Maura Son las redes sociales que critican la performance como conductora de Maura Y dicen, oye, ¿y por qué no llega Yamna? Tendría que estar Yamna Fuimos a preguntarle a Yamna si ella sentía que ese tenía que ser su lugar Y las declaraciones que nos da la ex-cocotera son de alto impacto, cata, pulido, son tremendas ¿Quieren ver las críticas a Maura? Por favor ¿Quieren ver la nota? ¿Quieren ver las palabras de Yamna Lobos? Por favor Lo revisamos, ahora, en Intrusos Vamos en el ensayo general ¡Qué nervios! Hoy día, 19 horas, no se lo pierda Le voy a mostrar un poquito el estudio, un poquito a mí Este lunes debutó en las pantallas de TVN Rojo en Vacaciones El nuevo formato de programa busca talentos de la señal pública Dejando atrás la dura competencia de canto y baile Y presentando dos equipos que se someterán a diversas pruebas de habilidad y conocimiento Y a pesar que el rating sí los acompañó Promediando 7,3 puntos entre las 7 y las 9 de la noche Dejándolos en segundo lugar después de Megas Con su teleserie Isla Paraíso Sin duda lo más comentado en redes sociales Fue la nueva apuesta en la conducción A cargo de dos históricos personajes de Rojo Rodrigo Díaz y Maura Rivera Súper contento Era algo que estaba esperando hace muchos, muchos años Sí, contenta, súper contenta Es como un déjà vu, es como un sueño también Y a pesar de lo felices y con todas las ganas del mundo que estaban Los fanáticos de la nueva versión de Rojo No quedaron muy conformes con su participación Traigan animadores más prendidos Si no fuera porque estoy viendo a los participantes que me gustan Me quedo dormida Ya está El primer equipo de eliminados es El de los animadores Unos fomes Rodrigo Díaz y Maura Rivera Por último si fuesen carismáticos Pero nada de nada Fome los animadores La Maura muy empaquetada El Rodrigo fome Falta un Carol Dance Un Rodrigo Gallina Una animadora más loquilla Más juvenil Me aburrió Ay, si la gente está muy brava No les gusta nada Gracias a Dios A mí no me han llegado críticas Si no, no sabría qué hacer Es que usted y yo somos iguales Algo así como la Perla Elite Tan real como tú Ya, pero la que sí supo que hacer al respecto O no sé si también lo sabía Fue la mismísima Maura Que se le ocurrió pedir disculpas por su desempeño A través de su Instagram Una vez terminado el programa Hola amigos, ¿cómo están? Les quiero agradecer sus mensajitos Su apoyo, su energía La verdad es que hoy día Me sentí súper cómoda Me sentí súper contenta De estar en rojo también Y les quiero mandar un beso A todos A todos Por el apoyo y el cariño Y el respeto también Sí, ya más tranquilo Obviamente el primer día hay nervios Es un programa nuevo Un formato nuevo Obviamente que tienen que haber críticas Uno no es monita Ego no le puede agradar a todo el mundo Pero estamos aprendiendo Y el primer día también Sí, pues Sean más generosos Cada día lo vamos a ir haciendo mejor ¿Qué me dice? Como que hay que ver que pida disculpas ¿O sí? Pero a ustedes ¿Qué les pareció que haya pedido disculpas? Creo que nadie nace aprendiendo O sea, no Y en ese sentido Creo que la gente tiene derecho A tener oportunidades No sé si la Maura y Rodrigo Sean animadores Con todo lo que eso implica Hay gente que cree que animar Es muy fácil Yo creo que no Que no es fácil Y que tiene muchas exigencias Rodrigo y Maura Obviamente se sostienen Porque tienen muy buena facha Y son muy queridos por el público Pero eso no necesariamente Te hace tener una cierta empatía Con el público Pero esto no fue todo No Porque se dio cuenta De quién más reapareció en el programa ¿Se dio cuenta De la otra figura emblemática Que está como jurado? Ella, pues Ella, la Catherine Orellana La gordita O ex gordita picarona Sí, pues señora Porque siempre, siempre Sale el sol ¿Qué me dice? Me parece súper positivo Me parece bien Creo que es importante Tener oportunidades en la vida Ahora, lo que sí también Creo que es importante Y esto es un consejo Para la Cathy Y para todos los cabros No se queden en eso Porque justamente No les vaya a pasar Lo mismo que les pasó La primera vez Rojo es un programa de televisión Puede durar mucho tiempo Puede durar poco tiempo Pero uno tiene que ser Más que un programa de televisión Yo creo que la Cathy Orellana Merece oportunidades Obvio que las merece Es un personaje detectivo Obvio que lo es Me parece que es una mujer Que va de frente Que a pesar de toda la adversidad De ellas Se ha plantado Como la gente la conoce En distintos programas De televisión Y por cierto Fue una de las chicas emblemáticas Del programa Juvenil Rojo Me encanta la Cathy La encuentro tan real Tan amorosa Me encanta verla ahí Muy de jurado Pero la que me preocupa Es Maura Porque igual le falta espontaneidad Estaba como rígida ¿Qué pasó, bonita? Más tranquila Agarrando más confianza A poquito Sí, sí Y obviamente estamos empezando Hay que ir aprendiendo Hay que ir soltándose Nuestro primer día Hoy día es nuestro segundo día Y a poquito Vamos agarrando confianza Y lo importante Es que el equipo Está contento con nosotros Así que eso también Me deja tranquila Primer día estábamos nerviosos Estábamos ansiosos también Queríamos hacerlo bien No estábamos en esta oportunidad Así que hay que tratar De ir mejorando a poquito Y se tomen Todas las críticas constructivas Oigan, pero ¿sabe? Los comentarios en redes sociales Sacaron al baile A otro personaje Ícono del programa Una que estuvo En las dos temporadas pasadas Del año recién pasado ¿No sabe a qué me refiero? Mira el siguiente tuit Cambian los conductores Necesitan animadores Más entretenidos No tan empaquetados Más dinámicos La Maura jura Que está en una estelar Se cree es lavo loco Prefiero la Yamna Claro Yamna Lobos ¿Qué habrá pasado con ella? Si igual se maneja Estuvo todo el año pasado Es lúdica Buena palatalla ¿Por qué no habrá estado Considerada para Roja En vacaciones? ¿Quiere saber? ¿Quiere que le cuente Ella misma? Ya, entonces Deje el trapero ahí Y ponga atención A lo que nos dice La Maura Morena Yamna Lobos Oye, ¿sabes qué? De verdad Para mí fue Una sorpresa En el sentido De que Fuera como tanto A mí La gente Me llenó de mensajes Mis redes Y nada Mira, qué decir Agradecida total Yo en esta pasada Prefiero no opinar Porque en verdad No sé quién podría hacerlo bien ¿Qué dicen ustedes? ¿Siquillos? A ver Las declaraciones Que vimos De Yamna Lobos Son solamente Un canapé Un detalle Porque tenemos En extenso Sus palabras Donde habla justamente De este supuesto Ofrecimiento Pero antes queremos Ir con las críticas A las redes sociales Hay que decir Que entre el día lunes Y el día martes A mi juicio Fueron demasiado Lapidarios Claudia Con Rodrigo Y con Maura Como que la gente No les dio la oportunidad De poder desarrollar Una performance en el tiempo Yo estoy todavía en eso Todavía le estoy dando La oportunidad Pero te puedo decir Que entre el día lunes Y el día martes Maura En verdad O sea ¿Qué quieres que te diga? Formula una pregunta Que me caló En lo más profundo De mi corazón ¿Qué pregunta? ¿Qué? Ella le dice A uno de los participantes ¿Cuál es la capital De Montevideo? Y en ese mismo instante Yo dije Montevideo Esta me la sé Me la sé Y vuelvo a hacer Como un Y digo ¿La capital de Montevideo? Y digo No Pero esta chica Está mal O yo nací En otro lado Pero se la soplaron Por la oreja Ah Yo no sé Porque yo no estoy ahí Yo estoy viendo Yo estoy viendo En la casa Lo que me están preguntando Siempre es culpa De una semana Y como uruguaya Si me dicen ¿Cuál es la capital De Montevideo? De inmediato Me doy cuenta Que hay una pregunta Que está Mala Mal formulada Más formulada Porque esto era ¿Cuál es la capital De Uruguay? Y la respuesta De la Montevideo También hay un tema Yo soy el intelectual De este panel A todos nos pasa A lo mejor Se equivocó En formular la pregunta Era ¿De qué país Es la capital Montevideo? Pueden ser Muchos errores Que tienen que ver Justamente con los nervios Y por eso creo Que son un poco Lapidarios La gente ¿Quién de este panel Mostastro? ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién evalúa positivamente La performance De Rodrigo y de Maura? Yo Ustedes dos Y ustedes dos no Sí Ustedes dos no Es que Yo tengo un proceso Es que estamos todos en proceso Porque ya Partieron hace muy poquito Pero con lo que viste En estos dos días Claro Mira Mi impresión Primero Es que es una buena señal Que esté Maura y Rodrigo animando Primero porque Rojo Esperamos que siga este año Y para poder realizar Un buen casting Tienen que motivar A las personas A que vayan a este casting Y obviamente Poniendo a unos ex chicos rojos A animar el programa Eso también le da proyección A los que participen O sea Una persona que va al casting Que sea bailarín O cantante Va a decir Quizás en algún minuto Puedo crecer Yo algunos años más Voy a ser el animador De rojo verano O de rojo fama contra fama O de rojo Color del talento Color del talento Que es la versión actual Exactamente Claro Entonces yo creo que Esa es una buena señal Primero Y segundo Yo sí creo que están nerviosos Pero también O sea Tenemos que entender Son personas Es un desafío importante El canal estatal Está dando una posibilidad Pueden estar nerviosos Perfectamente Y yo creo que Otra cosa que es muy importante Es el cariño Ellos dos Más allá si lo hacen perfecto Más allá si Cometen algunos errores Son muy queridos Y la gente Cuando la gente es querida Le va perdonando sus errores Y le dan la posibilidad De ir desarrollándose Cuando no son queridos No los ven Son muy queridos Y también Jaime Coloma Lo decía en la nota También tienen algo Que es importante Que es la facha Eso importa mucho Tomando el argumento De la Nati ¿Por qué Maura Y no por ejemplo Una Cati Orellana Catita? Es que yo encuentro Que Cati Orellana Yo no veo mucho rojo No soy muy santo De su devoción Pero me parece Que Cati Orellana Está como iluminada Como que cada vez Que ella da una opinión Tiene mucho más vocabulario Que los animadores Tiene mucho más prestancia Es específica Es contundente Es precisa Me encanta Cati Orellana Encuentro que Me gusta mucho Que le hayan dado Esta oportunidad Porque generalmente Todo es un círculo vicioso Cuando tú caes En los excesos O en las cosas malas Porque no tenés pega Porque te levantáis tarde Porque no tenés responsabilidades Desgraciadamente Vas cayendo En esta vorágine Que es muy difícil recuperarse Y al revés también Cuando estás motivada Cuando te levantáis Cuando vais a hacer tu pega Cuando lo pasáis bien Es mucho más fácil salir De esta oscuridad Entonces me gusta mucho Que ella se lo esté tomando en serio Y me encantaría verla A ella Animando algo tan importante Como Rojera Ahora No creo que sea tan importante Los animadores Rodrigo Díaz Encuentro que Más que energía Encuentro que está pasado De energía ¿Un ciente? Sí Un poquito Como desentonado Pero había muchas Habían parte de las críticas Roberto Que decían Oye Primero queremos a Yabna Que ya vamos en instantes Con las declaraciones de Yabna Que cuenta que Efectivamente Según su realidad Ella sí tuvo conversaciones Para animar Rojo Verano Pero habían otras personas Que en redes sociales Decían ¿Sabes qué? Como que el jurado Entre Ocaranza Y Katy Se comen a los animadores Como que ellos tienen Más carisma Y pareciera ser Más recepción positiva De parte del público Primero despertó Otro dios de Rojo Ya Y me dijo Que no solamente Dentro de La lucha de animadores Estaba Máura con Rodrigo Hubo más opciones De animadores Pero finalmente Quisieron decidir Por esta pareja Porque como lo dije anteriormente Ellos ya habían animado Rojo En su minuto Rojo Verano Y además habían tenido Incursiones en otros canales Tanto en Televisión Como en Canal 13 Haciendo la animación Por ende Había una suerte de confianza Yo creo Perdón ¿En qué estuvieron animando? No, no Pregúntale al Dios Que nos está viendo Y ahí Maura hizo el Backdate De The Voice De The Voice No me acuerdo muy bien Pero A ver Seamos justos Cuando llegó Álvaro Escobar Las críticas fueron gigantescas ¿O no? Sí Yo creo que A ver Muchas veces Las redes sociales Hacen críticas constructivas Y otras críticas Que son destructivas Que es sumarse A la masa De criticar Criticar Es como siempre Lo hemos manifestado De esta manera Por ejemplo Voy a ponerme ahí Está Roberto Como panelista Acá en Intruso Y dicen Oye que malo Que se vaya Que fome Que esto Que esto Me voy ¿Cómo se fue Roberto? Pero que me gustó Que vuelva Roberto Las redes sociales Sonas Yo creo que igual Hay que darle Una suerte de Tiempo Tanto a Rodrigo Como a Maura Para que se suelten Para nadie Es fácil Todo el mundo cree Que es súper fácil Llegar y animar un programa Y no lo es No lo es Fácil Uno tiene que Ser espontáneo Uno se tiene que acostumbrar Tiene que conocer A los compañeros Porque estamos hablando De un programa Que no es menor Donde varios Donde varios Quieren brillar Ojo con eso Donde es un elenco Tremendo De personas Que tienen que manejar Yo por eso Yo leía las críticas Claudia Y yo decía A ver Hay muchas personas En la casa Que dicen Chuta Siempre están Los mismos Apernados Siempre son Los mismos Animadores Los mismos Panelistas Ahora se le da La oportunidad A dos cabros Jóvenes En cuanto Al mundo De la conducción Y también Los critican Bueno La verdad O será que se equivocaron De frente Y ellos son buenos Para bailar Y no para animar Yo considero Que en la elección De los animadores De Rojo Verano Se equivocaron Ya No me escucharon Y se equivocaron Me escucharon Me escucharon Y pusieron A Katy Orellana Y para mí Como tú bien Lo planteas Se ha comido A los animadores Yo estoy muy contenta Cada vez que veo A Katy Orellana Es Pero mira O sea Hace años Siempre dije Ella tiene un talento Más allá De lo que es El canto Cuando incluso Yo estaba En Morandé Con compañía Cuando lo conversábamos Con algunas personas De allá Y siento que Katy Orellana Hoy en día Está aprovechando Al máximo La oportunidad Que se le está dando Son dos días Que la he visto En pantalla Y siento que Es Pero Cada día Ha ido evolucionando Un poquito más Con Ocaranza Que también Me encanta Son buena dupla Son una excelente dupla Me gusta muchísimo Y siento que Los animadores Están ahí Están remando Con algo Que obviamente Como lo planteé Hay que darle un poco Más de tiempo El rating No los ha acompañado El primer día Sí Estuvieron picando En 7-8 puntos Ayer ya no Estuvieron en 5 puntos Casi durante todo el programa Y siento muy sinceramente Que están un poquito Al debe Pero como todo Hay que darle tiempo Y oportunidad La gente Claro O sea Cuando empieza a verlo Como yo Que soy Lo veo Todos los días Te empezás a dar cuenta De que en el fondo Le falta ritmo El sobreactuar Creo que Que no está bueno Tampoco Y le falta Una energía No sé A mí me habría gustado Ver a alguien Mucho más rápido Más lujo Es un programa De jóvenes Sí pero También están Experimentando De alguna forma El verano Dicen que es la época También en televisión Para poder experimentar Tal vez después De esto se dan cuenta Que ellos son Mucho mejores bailarines Que animadores Justamente Ahora Yo sé que Roberto Tiene info La Nati Le está llegando Una info importante Pero antes Les quería hacer una pregunta Y a ver ¿Quién se quiere mojar El potito? Yo ¿Por qué creen ustedes Yo lo tengo un poco caliente Ya bueno Ay bueno Ya está ¿Por qué creen ustedes Que la elección De la animadora Es Maura Y no es por ejemplo Una Katy Orellana Y no es por ejemplo Una Yarnalobos Con quien ya vamos Con esas declaraciones Porque no sería novedad Lamentablemente La novedad aquí Era tener a Maura Porque Yamna Ya era coach La habíamos visto Es parte de Rojo Katy está en un proceso De vuelta a televisión Después de una situación Personal muy difícil También era arriesgado Poner la animación En esta etapa Entonces yo creo que Maura era una persona Que la habían llamado La querían Ella había dicho Que tenía problemas Con el horario Por el tema de sus hijos De su familia Y en esta parte Del verano coincidían Entonces obviamente Era la mejor carta Esta pasada ¿Y puede tener relación Con que Maura De alguna forma Acá nos dicen El nombre de María Jimena Pereira Que yo encuentro Que ella es seca Me da la sensación Que la Jimena María Jimena Pereira Ah no eres tú Me da la sensación Que no podía Por el tema De Piratas del Caribe Porque están por gira En el musical Por distintas ciudades Puede tener relación Y lo pregunto Es de la ignorancia Con que Maura Se asemeja más A una figura A una imagen Más ABC1 En la televisión Yo creo que hay ¿Y por qué lo digo? Porque el productor Ejecutivo de Mega Por ejemplo Decía que Diana Llegaba a captar Ese público Que la televisión Quiere hoy día ¿Tú crees que es así? Yo creo que es así Y también Siento que Yamna Tiene un poquito más acceso Al público más juvenil ¿Yamna o Maura? Perdón Maura Que es lo que es justamente rojo Por un programa juvenil Quizás Katy Orellana Con su estilo musical Es un poquito más de adulto Puede ser también Que tenga esa diferencia Pero también hay un poquito Como de Entre comillas Clasismo Como la Katy Viene más de abajo ¿Cachai? Más esforzada Y esta otra Se casó con un futbolista Más viajada Se supone que tiene Como más cultura general Más bagaje Más bagaje Yo siento que está al debe Me falta Que sean más lúdicos Más entretenidos Más Naturales Espontáneo O sea María Jimena Pereira Con lo Garanza Tienen todo lo que ellos no tienen Sí, tremenda dupla Son súper entretenidos Empiezan a hacer Improvisaciones Ahí en vivo Entonces me falta muchísimo Oye, espera Está Carola Soto también Digamos que Carola Soto Es tremenda comunicadora Tenemos Nati me dice Que le está llegando información Roberto también tiene información ¿Quién dispara primero? ¿Quién dispara primero? Yo voy a decir algo ¿Qué cosa? Nosotros hace mucho tiempo Estábamos hablando de rojo Y me acuerdo que en este mismo panel Nos cuestionamos ¿Por qué no han llamado Por ejemplo Una Maura Rivera? ¿Por qué no han llamado A un Mario Guerrero? Sí En ese minuto yo me acuerdo Que mi Dios me dijo Todo a su tiempo Están todos en una lista Y tiene que depender De también los tiempos de ella Y los tiempos del programa Los tiempos del amor ¿Cómo era lo que se llama? Ah, no Tiempo del reloj Tiempo del reloj Tiempo del reloj Tiempo no es tomar amor Tengo Mira Un día despertó Ya, eso es bueno Y me dijo A esta hora Que pensó en otra dupla también Ya Hubo otra dupla Que también estuvo en carpeta Que creo que era una muy buena dupla ¿Y sabemos quiénes son? Figginson ¿Y lo vas a contar? Pero obvio Porque acá ustedes estaban hablando Y alguien de los genios del suite Tiró el nombre de María Jimena Pereira Sí Oscarito fue Efectivamente Oscarito el humorista No Ah, Oscarito Nuestro director Perfecto Y me dicen que Se había pensado en María Jimena Pereira ¿Y qué pasó? Y en esa oportunidad La dupla era Cristiano Caranza Buena dupla Ya Esa era una opción Estaba la opción Rodrigo Díaz Y también Maura Rivera Yo creo Que se decide Por esta última dupla Como bien decía la Nati Por el tema de la novedad Por el tema De que también Habían seguidores de Rojo Que los pedían en redes sociales Y por eso yo digo Muchas veces te piden Y cuando lleguen No te gusta Recordemos también Que cuando algunos Entraban de coach ahí Que hoy día ya tienen ese bagaje También no lo hicieron Del todo bien Y fueron muy criticados En redes sociales Entre ellas Yamna Loza Y Leandro Martínez Leandro Martínez Lo cual no quiere decir Que lo hagan bien o mal Lo cual no quiere decir Que tampoco pueden estar animando el programa A mí me gusta Que todo vaya variando Y el día de mañana Quizás le va a tocar La oportunidad a Yamna Quizás le va a tocar La oportunidad a María Jimena Que ya lo ha hecho Y a esa información Yo le sumo Que de verdad creo Tendría que confirmarlo Que hay un tema de agenda De la Jimena Que no le permitía justamente Y la Nati también Dice Tengo el teléfono caliente Algo le está llegando Sí Tengo una buena Y una mala noticia Uy ¿Con cuál partimos chiquillos? La mala Con la mala ¿La mala? La mala noticia Es que Katrin Orellana Que acá tiene muchos fanáticos Todos somos fans de Katrin Katrin Lovers Katrin Lovers Llegaría hasta este viernes En Rojo Verde ¿Por qué? Esa es la mala noticia Pero no se preocupen Porque tengo otra noticia Muy interesante Pero espérame Espérame Nati Espérame Tú estás diciendo Que te llega la información De que Katrin Orellana La mujer que Las redes sociales Aman estos días Lo importante Que nos ayudamos Si nosotros encontramos Además que tiene una energía Que se ha superado De lunes a martes Así Pero ya Como avión al cielo ¿Llegaría solo Hasta este viernes? Así es ¿Y por qué? Mira Lo que pasa es que Había un compromiso inicial O sea Estaban como todos Probando un poco Al equipo A las personas Entonces Pregunté Hasta qué fecha Estaba comprometida Ella en el programa Y me dicen Hasta este viernes Pero ahora Les voy a contar La buena noticia ¿Cuál es la buena? ¿Te digo el porqué de eso? Ah, tenía el porqué Dale El porqué Complementando Es porque Todas las semanas Se va a cambiar Al jurado Todas las semanas Rojo Fama contra fama ¿Dónde está Jaime? Me falta Jaime Es verano Este es rojo verano Cuéntete Rojo verano Pero que ojo Que es muy buena información Se va a cambiar Al jurado No, pero no hay forma Ya, pero sí Sigan, ya Sigan, que yo le doy la buena Y ahora la buena noticia Porque realmente Acá ha usado un impacto Impresionante Caterina Orellana En los medios de comunicación Tengo una cantidad De publicaciones Radio Agricultura Cooperativa Un buen equipo Página 7 Impresionante La cantidad de medios Que han replicado La presencia Como jurado De Caterina Orellana Y la buena noticia La buena Es que estaría Caterina Orellana Negociando Para volver la semana Del 4 al 8 de febrero A rojo verano Perfecto Salía Podría ser este viernes Porque esa es la conversación Previa que tienen Pero ya hay conversaciones De que ella vuelva Que tiene que ver Con la información Que nos entregaba Roberto también Oye Sé que tiene más información Claudia también Tiene un análisis tremendo Pero antes Lo prometido es deuda Yabna Lobos Habló a la cámara De intrusos Reconoció haber tenido Negociaciones Sus palabras ¿Podrá llegar como jurado A rojo verano? Las revisamos Ahora ¿Te hubiese gustado Animal? Sí, claro Me hubiese gustado ¿Y te lo ofrecieron? No, no me lo ofrecieron ¿Por qué cree esto Que no te lo ofrecieron? Ay, no sé ¿Por qué Maura y no tú? No sé Mira, yo creo que Eso se lo tenés que preguntar A la gente Que A los cabezas del programa Porque De alguna forma Le deben haber dado una vuelta Yo tampoco Como pedí tanta explicación En realidad Sí, tuve una conversación Lo cual no puedo decir Porque fue en cuatro paredes Pero Como los por qué Y le encontré bastante sentido Que no tiene nada que ver Con un tema de profesionalismo Ni de capacidades Sino que tiene que ver Por otra cosa Así que Tome Tome las palabras Y Me voy a dar Mis merecidas vacaciones ¿Y crees tú Que esto hubiese sido Igual podría haber sido Así como Como un salto En tu carrera televisiva Más que de bailarina? O sea, yo creo que Sí hubiese sido distinto Verme en otra faceta En realidad Yo tampoco he animado Antes Un programa Sí tuve Unas cosas más chiquititas En el cable Que Tuve dos programas De Como conductora Uno era de baile Y otro de programación musical Y eso fue hace muchos años atrás Entonces Desde ahí Ha pasado Harto tiempo Y Y creo que Sí Tengo como Tengo las capacidades Para poder hacerlo Y hacerlo bien Solamente me falta la oportunidad Entonces Si no fue en esta ocasión Quizás más adelante Podrá ser Creo que Todo a su tiempo Y las oportunidades Llegan de repente Y a lo mejor No era mi oportunidad En este momento Sino que A lo mejor Es la de Maura Y Y ojalá que lo haga bien No más Nada más Porque nos sirve a todo Hoy ¿No nos puedes decir más o menos Cuáles fueron los motivos De la elección? Ay no Es que yo no pregunté Motivos de elección Yo pregunté acerca De mi trabajo De cómo yo me había desempeñado De por qué a lo mejor No yo No por qué otra persona Porque podría haber sido ella Podría haber sido cualquier otra persona No no Mi punto de cuestionamiento No fue ese Fue yo como profesional Me faltó algo a mí Que podría haber mejorado Que puedo mejorar Para otra ocasión Para otra oportunidad Fue eso Eso más que nada Y en realidad yo Con la respuesta que me dieron Me quedé bien tranquila Porque no tiene que ver Con un cuento profesional Sí Puede ser algo más estratégico Que se yo